Buenos días familia Hoy les voy a virar, les viré la cámara Para que ustedes vean Ustedes mismos vean como amaneció hoy Miren Ahora la única pregunta del siglo E Fíjate que ya no quieren ni mirar para cara La única pregunta del siglo E Que fue lo que ocurrió con Bárbara Farrá Mira esto familia, mira Mira Y ellos piensan que a mí así Me van a callar Mira, esto es a la cara ya Mira lo que bonito, mira Como se puso el naso buco y todo para que ya no lo vea Mira, mira, mira Ahora se le rompió la moto, ay pobrecito ¿Por qué no le coge candela ahí mismo, ché Buenos días familia Yo estoy adelantando las cosas de la casa Porque mi cocina queda fuera de De mi De mi cuartico Y entonces nada Quise presentarles como me habías levantado La activista Bárbara Farraguillén La activista se levantó ya hoy con Con visita A la cual si me tocara la puerta Lo único que le iba a responder es que hoy Yo si no voy a ninguna parte Porque Como ustedes ya saben ayer Mi nuera empezó la escuela Yo estoy solita aquí con Con mi nieto Pero nada Nada Era para 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 tenerlos detestidos ustedes Que se me cortaron la directa No, bueno Que sepa yo No me están cortando No me están cortando Cortando la directa Yuri Si me explicas un poquito Por qué es que Me lo estás preguntando No 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 me están cortando ninguna directa Ellos me están dejando Mis amiguitos Mis amiguitos me están dejando Que yo me conecte Que a mis directas Les parece que les está gustando Con la cancioncita Porque ahora he cogido Por empezar con cancioncita Parece que les está gustando Fui hasta que al punto Que ya me mandaron a uno Ya hoy plena mañana Vuelvo y les repito Mi nuera está para la escuela El padre de mi hijo Anda buscando las cosas del niño A ver que encuentra Estoy sola aquí con el bebé En lo que está durmiendo Aprovecho, adelanto al guito Tú sabes Las cosas de Las cosas cotidianas de la casa Porque ellos se piensan Que uno no tiene nada que hacer Nada más que estar conectado Pero yo siempre tengo oportunidad Para hacerles a ellos El placer Y el privilegio De hacerles una pequeña directa Hasta ahora yo no Ni directa ni nada Pero nada Hice esta por Por ver como amanecí Y la única pregunta Que yo me he dado hoy Porque muchos Ah Déjenme explicarles Por qué les voy a hacer Les voy a hacer esta pregunta A los barriga llena Porque muchos que me han encontrado En la calle Lo primero que me dicen es Ay pero tú en televisión Te ves más alta Ay porque tú en televisión Y ahora la única pregunta Que yo me hago es Ya he logrado Ya he logrado ya Tenerlo vuelto loco Qué lástima me da Porque volver Les repito Esta situación La provocaron La provocaron No me voy a callar Ni aunque tenga A mi niño Durmiendo en la casa Por el simple hecho De que Ha sido tanto El dolor de madre Que me han causado Que no me van a callar Tan fácilmente Me declaré activista Y cuando ya a ustedes No le quede todo remedio Que soltar a todos los menores Mientras que quede un preso político Esta voz No me la van a callar Y cuando logren Cortarme la lengua Que eso no hay Para hacérmelo Hasta por seña Les voy a hacer la L Y les voy a hacer así Porque como siempre he dicho Con los sentimientos De una madre No se juega El día que me quitaron A Jonathan Torres Farrá Me lo quitaron todo Yo no les tengo miedo Muchísimas gracias Esta directica Se iba a ser corta Era nada más Para que vieran Esta privilegiada Como se levantó hoy Hoy si me llama Si me llama Lo siento muchísimo No voy a poder irle A ninguna situación Porque el tiempo Está muy malo Y la vida de mi nieto No la voy a poner en riesgo Ni por ninguno de ellos Que no se merece la pena Muchísimas gracias Por favor les pido Compartan Nadie esperaba Esta directa Esta hora de la mañana Bueno Muchísimas menos Yo iba a hacerla Porque lo que menos pensé Es que me los iba a encontrar Ahora Estaba ya Vigilando mi casa Pero bueno Muchísimas gracias A todos los que se conectó Por favor compartan Que al final Se queda ahí Y siempre la sigue viendo Alguien más Por favor compartan Es lo único que les pido Que gracias a todos Ustedes que me apoyan Y la gracias A la presión Que se ha hecho Es que ellos Están así Mira Que ya uno se levanta Y lo primero que ve Es Ay por el chito Ellos me han cogido Ellos han vuelto fanáticos A mi Que pena me da Muchísimas gracias Gracias por ver el chito